¡MÚSICA! El partido no venía a una distancia de tres asaltos de tres minutos y en el límite de los 65 kilogramos. Preparado, el hombre que está desde el partido de Justicia, Justicia, Señor Boca, y nos vamos con la esquina roja, el hombre que llega a descender desde el boxing derivado, acompañado de la esquina por Miguel Fernández, Vitor Cherradeza, seis combates, cuatro litros y las dos derrotas, 64 kilogramos y ventos. ¡Ali Hidalgo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Segundo! ¡Gracias! 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 Para entrar al campeón vamos a llamar al campeonato, Juan Cabrón fue un técnico espectáculo encima del ring, Felipe, Cuba, el único que nos llega. Escuchamos, bendito Arricay, vencedor a los puntos por decisión y venida, Esquira Roja, Mami, Gustavo. ¡Gracias! ¡Gracias!